Ya dejamos a Don Bernadé atrás Ahora vamos a recorrer el puente de las franjas nuevamente A ver si no lo volvieron a cerrar Bueno aprovechamos para recorrer la parte de abajo Si lo tienen medio cerrado, está trabajando el 50% Nosotros vamos a aprovechar para ver en que condiciones está la parte de abajo Otra es mejor que digan aquí correo que aquí se atoro Así que vámonos por otro lado Aquí vamos a entrar con rumbo a Largo Sur Ya será en otra ocasión que volvamos a recorrer el puente Aquí entramos directamente a Largo Sur Además hay que tener cuidado al agregarse en esta parte porque Los carros pasan rápido Aquí está el anteriores Aquí está la entrada para Santa Bárbara Gracias por ver el video. 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 Gracias. A la izquierda está la entrada hacia Jalapa... No, perdón, hacia Lomas Verdes. Gracias. Gracias. Aquí está el acceso al fraccionamiento Santa Rosa. A la derecha están los servicios perenciales... Y también es la entrada al fraccionamiento... Nuevo Jalapa... Ahí se puede entrar a Jalapa 2000. Por aquí nos vamos con rumbo al circuito... Al circuito Presidentes... Ahí va el mallito... Ahí va el mallito... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 Esta es la entrada principal de Calapa 2000. Esta es la entrada principal de Calapa 2000. 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 No, no, no. Aquí encontramos el circuito Presidentes. No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí estamos nuevamente en la calle. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. todo lo relacionado con el gas y ya estamos en tiempo reglamentario de terminar con el recorrido compañeros y compañeras nos vemos en el siguiente un saludo cordial para todos ustedes para cada uno de ustedes compañeros, compañeras y apreciables visitas hasta la vista ずっと ology руки amateur y y y Gracias.